Bueno, hablando de vuelos raros, tenemos aquí con nosotros a Diego Fabiano. Hola, ¿qué pasó? Qué fabuloso. ¿Qué tal? ¿Tenéis pasta? ¿Dinero? Pero, o sea, esto, esta va a ser la pregunta de todos los clavadores al llegar, igual que besos. Venís todos a pedir dinero. Es que no veo la sección de besos. Que, no, lo que pasa es que tengo unas cuantas oportunidades para inversión que vengo a traer. O sea, no es simplemente pedir pasta. Imagino que los científicos tendrán pasta, ¿no? Muchísimas, vamos. Pueden hacer cosas, transformar el plomo en oro. Claro, si por eso los chavales quieren ser de mayor científico y no youtuber o trapero. Muy bien, muy bien. Correcto. A través de la ciencia y la alquimia, ¿verdad? No, de agiladores de partículas, pero sí. ¿What? Ah, se puede, ¿verdad? Se puede transformar en oro. Entonces, ¿cómo no eres rico? Porque puedes convertir átomos solamente. Un átomo de plomo en un átomo de oro, pero y todo... Y se pierde, además, se pierde. Claro, en escenas de compro oro no compran átomos de oro. Es verdad. Realmente. Bueno, los compran en grandes cantidades. Bueno, perdón, es que estoy hablando con los científicos de ciencia. Sí, sí, sí. Te veo muy puesto en el tema. Muy puesto. Pues estuve viendo crowdfundings. ¿Sabéis lo que es? Como que proyectos estos que puede participar cualquiera. Y entonces encontré unos cuantos muy interesantes. Para reunir dinero para un negocio. Exacto. Y el primero que os quiero mostrar, a ver si os apetece poner pasta, es un proyecto de Kickstarter que es para hacer un boli anti-gérmenes que se llama Sterinib. Es anti-gérmenes, antiviral, antifungal, antibacterial. Mata el 99% de la bacteria al contacto. Al contacto. Es un boli limpio. Pero el boli te limpia la mano. O el boli se limpia a sí mismo, como un gato. Se limpia a sí mismo. Eso sobre todo sirve cuando vas a prestar el boli a alguien y no estás seguro de si se lo va a meter por el culo. Que a veces pasa. ¿A quién no le ha pasado? Claro. Yo no sé. Hay gente que lo hace. Yo no voy a juzgar al user, ¿sabes? Como no sé quién. ¿De dónde extraer el user? Pues él sabrá. Hay gente que dice, ¿me dejas el boli? Voy al baño un momento. Automáticamente después. Y cuando vuelve dice, gracias, no lo chupes. Exacto. ¿Pondrías pasta? Yo pondría pasta solo si se calienta muchísimo, para que resulte fiable. Ah, o sea, es un boli que lo coges con la mano, no pasa nada. Haces cosas impropias y se calienta mucho. Es muy práctico un boli que se calienta muchísimo porque te puedes borrar las huellas dactilares mientras dibujas. Eso estaría muy bien. Le pones 5 euros, sin más. Pones 10, se calienta. Exacto. Yo creo que funciona. Ah, pero tenés una acción previa, ¿no? Como los meses caros, que se calienta el asiento. Me da pena porque ha reunido solo 497 pounds de 46.000 que necesita para hacer un boli. Sí, la verdad es que va raro. Bueno, paso, paso, Pablo. 46.000 pounds. Para un boli. ¿Es tan fácil matar bacterias? Ponte tú a matar bacterias. No puedes. Al cuanto duras. Inténtalo. Sí, yo no puedo. Entonces, boli antigérmenes, yo le digo, shut up and take my money. Tú sí, estás a favor. Tú inviertes en eso. Me prestas el boli, sí. Sí, pero no lo chupes. Otro proyecto. A ver si os mola. ¿Cuál dirías que es uno de los mayores placeres de ser un empresario? O sea, no digo que lo seáis, pero imaginémonos. Poder despedir a gente. Exactamente, Pablo. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se conectan las veces malignas? Muchos años trabajando juntos. ¿Querías despedir de uno al otro? Claro, exacto. Porque el placer de tener a los trabajadores estresados, ¿no? Con la posibilidad de que les despidas y no pongan para el alquiler. Es cuando sientes el verdadero poder del capitalismo. Oyes. Pero no puedes despedir a cualquiera, ¿sabes? No es tan bonito todo. No puedes despedir, por ejemplo, a gente que no trabaja para ti. Ya, malditas leyes. Claro, no puedes ir a Mercadona y decirle, estás despedido, cajero, no. Pero tampoco, y esto es incluso peor, no puedes despedir a tus propios hijos de ser tus hijos. Como no puedes. Y no sé quién es el gobierno para decirme a mí qué tengo que hacer con mi propiedad, pero aparentemente no se puede. Pero hay una app que están creando, se llama Contrata y despide a tus hijos. O Hire and Fire your kids. ¿Cómo es esto? Explícame. Esto es, puedes crear trabajos como rollo, lavar los platos, ordenar la habitación, etc. Entonces, lo pones en la app, tu hijo tiene la app también y puede aceptar el trabajo. Y entonces, pues lo hace y le pagas, etc. Ellos son, claro, son libres de hacerlo, no son esclavos. Ellos son un falso autónomo. Exacto. Es como cuando te quitaban la paga de pequeño, pero hay que movernos. Pero ahora en app, y tienes que gastar dinero además en la app. Claro, todo mal. Hay más alguien más a llevárselo caliente, en ese estímulo tan pequeño de tu paga y tus padres. A ver, nadie les obliga a trabajar, chicos. Pero igual si no lo hacen... Bueno, nadie, nadie. Claro, igual si no lo hacen... Pero igual si no lo hacen, no se pueden comprar sándwiches, ¿sabes? En el recreo y cositas así. Bueno, esa es la... Te necesitan para sobrevivir, porque son niños. Claro. Hay un riesgo. Que es que alguien saque una app de sindicatos para niños. Eso podría pasar y nos podría joder el negocio, pero bueno, yo le digo, shut up and take my money. Pero esta gente a lo mejor son jefes incluso, ¿no? ¿Vosotros no sois jefes? Sois jefes. Yo sí soy jefe de mi movida, pero ser youtuber, ser jefe de un canal de YouTube, pues tampoco es que sea... ¿No te hace falta tener hijos para poder despedirles? ¿Que puedes despedir a tus propios empleados? Sí. Yo soy el jefe solo en mi propio despacho. ¿Llegas a la universidad? Bueno, en teoría... Bueno, Edu es asesor mío en el canal, así que en teoría podría despedirle. ¡Oh! ¿Cuánto puede despedir a Fracture? Eso es. ¿Cuánto puede...? No, sé que es Quantum Fracture, eso es la persona, pero no quería faltar respeto. Pero es que cuando... Diego Fabiano, ¿cuál más tienes? Te dejo una más, ¿eh? Bueno, la última. Venga. Hay cosas que no son productos que van a sacar, pero es gente que tiene un sueño, ¿no? Una ilusión que quieren hacer realidad. Entonces encontré, por ejemplo, a estos muchachos que piden lo siguiente. Vamos a escuchar. Hace unos meses empezamos a hacer realidad nuestro sueño y compramos nuestro primer piso en Barcelona. Ahora empezamos con nuestra fase de la reforma. Calculamos que costará unos 30.000 euros. A todas las personas que lleguen a colaborar, posteriormente les agradeceremos en un mensaje privado. Muchísimas gracias y hasta luego. Así que ese es el proyecto. Se compraran un pisito en Barcelona y hay que reformarlo, claro. Ya. Y claro, a ver, la mayoría de la gente no puede permitirse un piso en Barcelona, ¿no? A menos que seas un alquimista. Yo no podría. Pero eso me da derecho a mí a pisotear los sueños de los demás. No. No lo creo. No. Entonces, shut up and take my money, les digo a estos chicos. O sea, tú les vas a reformar la casa, les vas a dar tu dinero y ellos a cambio te van a dar un mensaje privado. A ver, que no puedo pedirle más a la vida que un mensaje privado. Yo venía esperando una invitación a pasar la noche, una fiesta, ¿no? Claro, igual, algo así, ¿no? Algo así. Te dejas pasar las vacaciones porque te he hecho el salón, ¿sabes? Una movida que escalada, ¿no? También estaba el proyecto este de hacer ensalada de patata y era como que... Es verdad. Cuanto más dinero se invirtía, más grande era la fiesta de la ensalada de la patata y al final como que se recaudaron como 50.000 dólares o algo así. Dos. Era como muy mal gamificado esta mierda. Pues esa es la sección. Ya puede ser un buen mensaje, sí. Muy buen mensaje. Desde luego, o sea, yo estoy muy a favor de los últimos emprendedores. Es maravilloso que es Hazme la casa y te doy un DM. Muchísimas gracias, Diego Fabiano. Gracias por todas estas propuestas en las que no pienso poner ni ganas. Sara, tú y go away. Y ahora gracias, por favor, a Crespo y a Eduardo Gonzalo. Muchísimas gracias. A vosotros. Así es para hacer. Y gracias por iluminarnos. Por fin, por fin, gente brillante en esta zona. Gracias.